recibir a nuestro a uno de nuestros invitados especiales quiero decirle grábeme don David estoy muy orgulloso de recibir este reconocimiento que es un reconocimiento a ustedes como audiencia por parte de los colegas de Sin Línea MX que dicen que estamos realizando la mejor cobertura continua seguramente se refieren a estarle dando diariamente a esto de desmontar noticias falsas de hacer nuestra chambita desde nuestra trinchera independiente transparente honesta y debo de decir que también me me emociona mucho lo que dicen y cómo se expresan colegas como Selcín Juárez como la querida meme y amel esto es parte de lo que lo que se dijo anoche en esta posada que termina también con la entrega de reconocimientos gracias el sin gracias meme vemos y escuchamos su reconocimiento bien merecido lo tiene usted pues precursor de estas benditas redes sociales maestro muchos de nosotros quien nos abrió el micrófono de sus espacios por ustedes muy bien conocido reconocido no solamente aquí en México me consta en otros países y bueno pues felicidades a Vicente cerrarlo por la mejor cobertura continua por ser uno de los para mí mejor pues es que no sé la verdad que decir y lo digo humildemente cuando se le reconoce a uno por lo que hace y ama ser me da mucho gusto ver a compañeros que vienen de otras partes pero sobre todo me da mucho gusto ver a gente de a pie que está aquí con el único fin de saludarlo y de compartir, y esto es pues para ustedes, muchas gracias por las palabras generosas de Celsin, por siempre la generosidad de MMI, da mucho gusto ver la variedad de visiones, porque lo platicaba con algunos, hemos a veces salido muy raspados por lo que decimos y por la grilla, pero que nos una siempre el compromiso con la gente que nada tiene que ver con la política, y que muchas veces se ha interesado en estos temas que abordamos, porque ve la pasión en lo que hacemos, gracias, que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Bueno, pues ahí está, agradecimiento sincero por este reconocimiento, y ya llegó, ya está aquí, como lo prometió, ya está listo para...